Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Christian English, soy artista plástico y músico y fui el encargado de realizar la etapa del especial de interacciones en cuarentena, que se va a llamar Inmune. Y bueno, quisimos representar el barbijo, que bueno, es un símbolo de estos tiempos que estamos viviendo, y bueno, también de alguna manera homenajear a la medicina que está dirigiendo la sociedad para retomar la armonía y volver a la cotidianeidad. Bueno, está pintado en acrílico y lo hice especialmente para el disco, y bueno, también quería agradecerles, quería compartirlo con ustedes y agradecerles por la oportunidad, porque bueno, está buenísimo que nos podamos mantener en contacto entre todos y crear así colectivamente es fundamental, porque en realidad, en definitiva, somos todos una unidad, así que bueno, hay que seguir reforzando eso para... para crecer en conjunto.